Antes, con el otro gobierno, no recibíamos ninguna ayuda. Porque no había visita de parte del gobierno. Éramos como hijos huérfanos. Pero con nuestro presidente aquí, con Daniel, nosotros estamos viendo que nosotros como que estamos superados. Por parte del pesca, nosotros conseguimos Amcayuco, Trasmayo. Le doy gracias a Dios, la verdad. Hoy con nuestro comandante Daniel Ortega y con la compañera Rosario Murillo. Con este gobierno estamos mirando un gran cambio. Y eso es lo que queremos, el pueblo necesita. Sentimos que el gobierno ya va ganando. Es la fuerza divina de un pueblo que ha visto. Y eso es lo que hacemos si nos prometemos.